La candidata socialista por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, ha viajado este lunes al municipio de Peñarroya, Pueblo Nuevo, para denunciar los incumplimientos del gobierno de Moreno Bonilla, al frente de la Junta en los últimos tres años y medio. Allí, en la comarca del Guadiato, es donde Ambrosio ha pasado toda esta calurosa jornada de lunes. Por su parte, el candidato del PP por Córdoba y consejero de Salud y Familia de la Junta, Jesús Aguirre, ha estado en la mañana de este lunes en la localidad de Castro del Río, participando de un reparto electoral. También ha visitado varios municipios cordobeses Ángel Pimentel. El cabeza de lista por Ciudadanos en Córdoba ha estado en Puente Genil, Baena y Montilla, acompañado de la secretaria general del partido a nivel nacional, la también portavoz adjunta en el Parlamento de Cataluña, Marina Bravo. El candidato de Vox al Parlamento por Córdoba, Alejandro Hernández, ha tenido también un encuentro en las calles de la capital con la ciudadanía, mientras que el candidato de por Andalucía, José Manuel Gómez, se ha reunido con comisiones obreras y representantes del sector del taxi.